Este espacio es presentado gracias a Riverside Gardens. Continuamos en Parque Residencial Riverside Gardens, donde encuentra tranquilidad y seguridad las 24 horas del día. A continuación, le presentamos nuestro siguiente modelo de residencia, Residencia Vanderbilt. ¡Acompáñenos! La casa Vanderbilt cuenta con una planta, dormitorio principal con baño y walk-in closet, dos dormitorios adicionales con closet y baño compartido, baño social, sala familiar, comedor, sala principal, cocina, terraza techada y área de servicio. Además, posee para su comodidad, aire acondicionado en dormitorios, salas, comedor y cocina, cochera para tres vehículos y el jardín. Este espacio fue presentado gracias a Riverside Gardens, donde venir a casa es como salir de vacaciones.